En cada papá hay un héroe, él es nuestro ejemplo, el que nos inspira y miramos con admiración. Son los que nos enseñan a enfrentar desafíos, a superar caídas y a seguir adelante. Son nuestros defensores, los que nos ayudan a enfrentar los miedos más profundos. Son nuestros fanáticos número uno, siempre alentándonos, aplaudiéndonos y celebrando nuestros logros. Son nuestros maestros, los que nos enseñan los primeros pasos y a descubrir el mundo. Ellos nos enseñan a sentirnos ganadores, incluso cuando no lo logramos. En el Día del Padre, queremos rendir homenaje a nuestros verdaderos héroes. Gracias, hoy y siempre. ¡Feliz día, papá! 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 ¡Feliz día, papá!